Now You See Me es una genial película con asombrosos trucos, pero uno de ellos casi se convierte en el último en la vida de Isla Fisher. Él pudo volver a grabar. Halle Berry y Robert Downey Jr. En 2003 se estrenó la película Gocica, que no tuvo una acogida muy favorable por parte del público. En el sitio de Rotten Tomatoes la cinta tiene un 14% de aprobación, basada en 168 votos. Muy poco, dado que los personajes principales eran interpretados por Halle Berry y Robert Downey Jr. Y estos actores saben cómo hacer su trabajo con gran calidad, lo que han demostrado más de una vez. Y lo hicieron lo mejor que pudieron. Por ejemplo, Halle Berry trató de hacer la pelea con Robert Downey Jr. extremadamente realista. Desafortunadamente ella intentó liberarse de su agarre con demasiada fuerza. Y Robert fue demasiado persistente y también muy realista en su papel. Como resultado, la actriz se rompió el hueso del codo. Berry tardó tres semanas en recuperarse para poder volver a la grabación. Más tarde ella confesó que inmediatamente se dio cuenta de lo que había sucedido. Y Robert Downey Jr. también entendió todo instantáneamente. Ambos escucharon el característico chasquido del hueso, que no puede ser confundido con nada. Sin embargo, hay rumores de que el actor ni siquiera se disculpó con su colega en el set por este incidente. Y Berry sigue ofendida por ello. Y si esto es cierto, es bastante comprensible. Romperle el brazo a tu colega no es nada respetuoso. Hey amigo, estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets. Tus pensamientos están enfocados en el futuro. Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? Genial. ¡Gracias!